Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en UMITIGI POWER. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora hay que abrir la pestaña batería y aquí pulsamos ahorro de batería, aquí podemos activar el modo, aquí podemos programarlo y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, el modo se encuentra aquí, pulsamos el modo para desactivarlo y pulsamos de nuevo para activarlo y como ves el modo ya está activo ya que el color de la batería es rojo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.